En este video te voy a explicar la función de cada uno de los fusibles del Chevrolet Zafira año 2002 hasta 2011. Tenemos la caja de fusibles, nos ubicamos hacia la parte de arriba a la izquierda, este fusible de 30 amperios es de ventilación interna. Avanzamos hacia la parte de abajo a la derecha, este fusible de 10 amperios es de luz de cruce lado derecho. En seguida tenemos este fusible también de 10 amperios que es de faro lado derecho, piloto trasero lado derecho, luz de matrícula y módulo temporizador. Avanzamos hacia la parte derecha y tenemos este fusible de 10 amperios que es de la luz alta lado derecho. Simultáneamente tenemos este fusible de 15 amperios que es de la bocina temporizador de luz alta. Después tenemos este fusible de 20 amperios que es de sistema de cierre centralizado, sistema de alarma antilobos y elevalunas eléctrico. Paralelamente tenemos este fusible de 15 amperios que es de la luz de niebla delantera. A continuación tenemos este fusible de 7.5 amperios que es de faro del tablero, computadora de viaje, también de pantalla de información y del relé temporizador de luces altas y sistema de audio. A continuación tenemos este fusible de 30 amperios que es de limpia para brisas. Inmediatamente este fusible de 7.5 amperios es de elevalunas eléctricos, retrovisores exteriores eléctricos, luz de lectura delantera. A continuación tenemos este fusible de 10 amperios que es de luz de niebla trasera. Posteriormente tenemos este fusible de 30 amperios que es de levantador eléctrico de los vidrios del lado derecho. Posteriormente tenemos este fusible de 7.5 amperios que es de ajuste de faros. Y enseguida este fusible de 15 amperios que es de la bomba de combustible. Junto a él tenemos este fusible de 30 amperios que es de elevalunas eléctrico lado izquierdo. En ese mismo orden avanzando hacia la derecha este fusible de 7.5 amperios es del módulo temporizador sistema de alarma antirrobo. Inmediatamente tenemos este fusible de 15 amperios que es de testigo, tablero de instrumentos, módulo temporizador. Y el que está al lado de él de 10 amperios es un fusible del sistema de frenos antibloqueo del ABS. Avanzamos ahora hacia la parte de abajo a la izquierda y este fusible de 10 amperios es de las luces de freno, computadora de viaje, control de crucero y control electrónico del aire acondicionado. Próximamente este fusible de 7.5 amperios es de indicador de posición de marcha. Enseguida este fusible de 20 amperios es de encendedor. Y junto a él este fusible de 10 amperios que es de compresor de aire acondicionado y de la transmisión automática. Después tenemos este fusible de 20 amperios que es de transmisión, sistema de audio, pantalla de información y computadora de viaje. Luego tenemos este fusible de 30 amperios que es de sistema de partida en frío, también es de la corriente constante para trailer. Simultáneamente este fusible que les estoy señalando es de la transmisión automática y de alarma antirrobo. Un paso más adelante tenemos este fusible de 30 amperios que es del techo solar. Próximamente este fusible de 10 amperios es de interruptor de luces, luz de marcha atrás, cambio automático y módulo temporizador. También es un sensor de velocidad. Próximamente este fusible de 7.5 amperios es de la iluminación interior, habitáculo, compartimiento de carga, también de la guantera, conexión de diagnóstico y protección de carga de la batería. Ahora tenemos este fusible de 25 amperios que es del sistema de frenos antibloqueo. Paralelamente este fusible de 10 amperios es de la luz alta, lado izquierdo. Y próximamente tenemos este fusible de 10 amperios que es de faro, lado izquierdo, luz trasera, lado izquierdo. Posteriormente este fusible de 10 amperios es de la luz de cruce, lado izquierdo y ajuste de altura de los faros. Inmediatamente tenemos este fusible de 40 amperios que es de sempañante de la ventana trasera. Tenemos ahora la caja de maxifusibles. Nos ubicamos hacia la parte de arriba este fusible de 60 amperios que es del llave de encendido. El que está debajo de él también de 60 amperios es de interruptor de luz, luz alta, inmovilizador, sistema de alarma antirrobo. Seguimos avanzando hacia la parte de abajo este fusible de 60 amperios es de sempañador de la luneta, cristales eléctricos, techo solar, iluminación interior y sistema de audio. Próximamente tenemos este fusible también de 60 amperios que es de ventilador del radiador. Y simultáneamente este fusible de 40 amperios es del sistema del ABS o sistema de frenos antibloqueo. A continuación este fusible de 30 amperios es del sistema de inyección electrónica. Y simultáneamente tenemos este fusible de 40 amperios que es de ventilador del radiador acondicionador de aire. Tenemos ahora el relevador dentro del habitáculo del vehículo. Nos ubicamos hacia la parte de arriba a la izquierda este relé es de la bocina. Y junto a él tenemos este relé que es de luz alta. Seguimos avanzando hacia la derecha y tenemos este relé que es del limpiador de la luneta. Después tenemos este relé que es de faro antiniebla. Y el que está junto a él es un relé de luz de cola antiniebla. Luego tenemos este relé hacia el lado derecho que es de señalizador de giro del lado derecho. Inmediatamente tenemos este relé que es de señalizador de giro del lado izquierdo. Avanzamos ahora hacia la parte de abajo en el centro. Tenemos este relé que es de limpiadores de parabrisas. El que está junto a él hacia el lado izquierdo es del compresor del aire acondicionado. Posteriormente tenemos este relé que es del sistema de arranque en frío. Y avanzamos hacia la parte de abajo. Tenemos este relé que es de protección de la batería. Y finalmente tenemos este relé que es de desempañador de la luneta. Eso es todo.